Le contaré yo mis sueños, como la gente lloraba. Le contaré yo mis sueños, como la gente lloraba. Cuando la tierra temblaba, se oía que estaba la guerra. Se abrieron los cementerios, era terrible mis sueños. La gente corría y tabolas, iban llorando sus penas. Era el vacío de nunca, haber aceptado a Cristo. Amigo, si tú te quedas, vas a pagar tu condena. Cuando escuché la trompeta, empecé a volar al cielo. Olvide todas mis penas, al verme un vestido nuevo. Qué gozo sentir de verlo, sentado en un trono muy bello. Yo les digo a mis amigos, si no quieren hoy seguirme. Pidan que el día de mañana al Señor puedan rendirse. Porque quedarse en la tierra será un dolor muy terrible. Cuando miré pa' la tierra, a ver la gente llorando. Todos corrían hechos bolas, estaba la tierra temblando. Cuando escuché la trompeta, empecé a volar al cielo. Olvide todas mis penas, al verme un vestido nuevo. Que gozo sentir de verlo, sentado en un trono muy bello.